muy buenas a todos gente qué tal estáis continuamos con atomic gear ya llegando a la recta final o esa es la impresión que me está dando y bueno para recordar un poquito si acordáis acabamos la zona del teatro persiguiendo a petrov de nuevo este se acaba suicidando esta vez de verdad vemos como un robot le corta la cabeza delante de nosotros básicamente no nos dice que se echen of tiene unos planes peores que los suyos que él sí que realmente activo el tema de que he estado te encuentras de que entran en combate los robots detectó una pérdida de concentración y una gran intensidad emocional mi estado estoy perdiendo la cabeza esto es lo de la otra vez pero esto es el último diálogo que tuvimos que nos lo vuelven a repetir me lo voy a saltar básicamente porque ya pasó mayor lo que tú digas por algún motivo cuando entras y sales te lo vuelvo a repetir pero bueno básicamente eso nos dice que el modo de combate los robots obviamente se tiene que crear desde los inicios de planteamiento de los propios robots que él no podía por decirlo así hackear cada modelo de robot uno a uno cambiar su algoritmo sino que ya desde la fase de producción básicamente le metió en un modo de combate a los propios robots aunque fueran d de uso doméstico no por decirlo así o de uso para las personas así que obviamente aunque p3 siga negándolo obviamente se hecho no tampoco es para nada trigo limpio y parece que ya empezamos a sospechar realmente parece que estamos empezando a que sus tomada vuelve otro día vuelve pronto estamos pendientes de recibir un nuevo el lote de robots para la función ok vuelve de un año para la escuela ok para cobrar una entrada ve a la taquilla en el extremo opuesto y vestíbulo visita en nuestro bar visita el bar por favor al dejar con el guantarropa puedes pasar al baño largo de aquí ojo estamos perdiendo nosotros también la chaveta es cien por cien encontramos grabaciones que escuchamos la voz de lo que parece nuestra mujer supongo que no nos acordemos de ella está listo para tu llegada estaré allí lo antes posible te sugiero usar un coche para desplazarte entre complejos de investigación para un coche de un repunte de brotes en la superficie está todo plagado de mutantes ah vale de estos ok entendido vale pues me creaste de algún módulo de fuego filato van no estaba entiendo no habrás encontrado unos anillos de oro en el cuerpo de vetro verdad otra vez con los anillos madre mía todo el mundo con los anillos que pesadilla qué tal todo hijo sigues de una pieza hombre la ya ya ha sido cuánto tiempo hostia he tenido días mejores de uno sí creo que aún sigo de una pieza te he oído bien por fin te has cargado al cerdo de petró no se te escapa nada eh lo sé lo pillé en realidad se mató él antes de que lo pillara ven aquí cabroncete oh tengo la pistola en el zinc ostras esto también con los anillos wow wow me van a matar eh el cuerpo de petró no tiene importancia cuídate mucho hijo pásate si necesitas algo por qué has engañado a todo el mundo camarada mayor petróf te dio esos anillos antes de morir todo el mundo me engaña a mí eso es verdad cómo qué vas a hacer esa conclusión he estado pensando en lo que me dijo petróf podrías especificar un poco más petróf dijo que el modo de combate se programó en los robots durante su construcción bueno eso es lo que estábamos hablando básicamente eso es y eso por qué porque petróf era un cagado lo suyo era programar no luchar pero los robots saben telear no pudo programarlos porque no ha visto un no me jodas que lo acaba de arreglar ya el bicho extendido madre mía esta arma los mata de una engañó a la central para que pensara que la gente inocente era un ejército invasor ese ataque es nuevo vale bueno no 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 bueno vámonos vámonos de aquí y me tengo que poner aquí la pistola ¿Puedo irme por aquí? Buenísima Vale A ver si podemos llegar Pero está claro que Molotov Hablaba literalmente Sin que se nos lie mucho Vale, no, no Se me va a liar Si o si Oh, mierda tío Joder, estoy lento Se nota que acabamos de empezar Vale Uff, ok, vámonos de aquí Ha dicho que había rebrote de mutantes y de infectados, la verdad Han dicho eso, ¿no? Si no recuerdo mal Pero no estoy viendo Estoy viendo todos robots de momento Mirad, ya me han pillado No sé si me han pillado o no, la verdad Bueno, yo sigo Y lo dicho que ya parece que El personaje está empezando a despertar Después de 8, 9, 10 horas de juego Estamos ya intentando razonar un poco por nuestra cuenta Y El tema de los anillos Que todo el mundo los quiere Ya veremos De qué se tratan Supongo que son los ¿Me han visto? Tiene que ser una broma Que me han visto con una cámara O algo Charles, ¿por qué quiere todo el mundo esos anillos? ¿Te refieres a los conectores beta? Porque funcionan Pero también se supone que no existen Eso es los conectores beta Hostia, me hace falta una llave, tío Para colective Quienes accedan con los conectores beta No existirán Pero ellos sí podrán ver colective Sí, podrán verlo todo Una persona con un conector beta No puede influir en colective desde dentro Ya que no existe para el sistema Pero ve todo lo que pasa en su interior Como cualquier humano o robot conectado De una manera normal Wow, entonces sí que son importantes ¿Uno puede cualquier humano o robot conectado Normalmente desconectarse si quiere? Solo tendría que quitarse el dispositivo Pensamiento Eso ya lo veremos Como funciona, ¿no? Eso creo, sí Eso crees No estás seguro O es que hay algo que no me estás contando No tengo datos, camarada mayor Pero nadie puede impedir Que una persona se quite su dispositivo pensamiento No va insertado en el cráneo Es un accesorio Eso está bien, supongo Vale, lo tiramos Bien Uff Bueno, poco a poco Yo que sé Vale, aquí falta una ficha Para poder entrar aquí, tío Bueno, yo voy a ir avanzando Ahí hay una fábrica con un montón de robots Paso de acercarme ahí Vale Vale Vale, ahí hay un robot arreglando No, robot de estos No, tío Reza a tu dios de hojarata Vamos allá ¿Dónde está el puto botón? Buah, vamos Buah Cómo aguantan estos cabrones Buenísima Buena Hemos ahorrado mucha munición aquí, eh Lo que pasa es que no me renta matarlos a XAML Porque Buah Vale Vale, recalcamos Vale, me viene otro Buenísima Buena Vamos a avanzar rápido Que si no aquí Me van a empezar a venir drones Estos ya me están viniendo, creo Ah, mierda Pues sí, tío Vale 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 Uff No No arregleis nada Vámonos de aquí Uff Que locura, tío Vale Voy a recargar todo Me cambié el AK por la pistola Si acordáis Porque no nos quedaba mucha munición Vamos a darle Cañita Con el arma esta me dé Que sí que se ha notado la mejora El daño Vale Ya sabéis que cuando estoy por aquí Por fuera Voy más concentrado Y hablo menos De verdad que lo intento Pero es que estoy todo el rato Con el culo apretado Porque Es que la cantidad de enemigos Y demás es absurda, tío Vale Guardamos aquí Vamos a ver Qué podemos ponernos Mejoras Mejoras No creo que tengamos nada Creo que aquí me voy a mejorar Solo la velocidad Si no recuerdo mal A ver Velocidad de ataque Aumento del daño Y el daño cargado Es interesante Bastante interesante De hecho Matar a un enemigo Recupera energía Ostras Aceleración de recarga De ataque especial Este ya guay Y este aumento Del daño elemental Vamos a ponernos Una aquí Y vamos a ponernos Era este Aumento de velocidad De ataque Y aumento de daño No me deja ¿Verdad? Vale Me faltan Pero el arma esta Me está molando El arma esta me dé Vale Vamos a ver también De hecho Si Si nos renta Más el AK Otra vez A ver Vamos a juntar esto Granada La reservamos Para los jefes Ya lo sabéis Voy a ponerme Las balas de escopeta ¿Qué más tenemos? Una curación También me voy a meter Ya solo tenemos Colaciones medianas Y grandes Si os dais cuenta Vale Ahí está Vale Pues me voy a poner Me voy a poner El AK otra vez Creo Vale Vamos a guardar La pistola Vamos a pillarnos Esto está ya guay Que hubiera algún botón De ordenarlo Yo que sé AK Pillamos munición 90 Dos cartuchos Como siempre Creo que está bien Son 180 balas Al final Que Quedas o no Son bastantes cosas Y Yo creo que ya está bien Ponemos Pilar a lo mejor Una vida más Si eso O más balas De escopeta Tal vez O incluso Algún módulo ¿Verdad? A ver Módulo De hielo Quizás El módulo Mira Vamos a poner No es el módulo Este Creo que es de electro Que tenemos dos Y uno de fuego Me gustaría Pero no tenemos De fuego ¿Verdad? Tenemos un montón De electricidad Y de hielo Pero de fuego Creo que ya Me los he gastado Todos Que al final Los enemigos La mayoría Son vulnerables Al fuego Nada más ¿No? Los orgánicos Fijos Tenemos aquí Un montón De estos Voy a dejármelos Aquí todos En una línea Yo que sé Pues intentar Hacer ahí Un mínimo Orden Madre mía Si que tengo Si Mamá Y yo sin usarlos ¿Sabes? Y tengo aquí Un montón Vale Pues me puedo Mirar para craftearme Algo Ay mira Me he salido Y me lo podía intentar Craftear de aquí ¿No? Si A ver Piden poquito Realmente Cartucho de fuego 1 Vale Pues me vamos a poner Este Vale Aún nada Aún no lo he cogido Como quien dice Ahora Vale Le ponemos El de fuego Y A la escopeta Le vamos a poner El electro Y vamos a ir Así Vamos a guardar Y vámonos Seguimos Estamos cerquita Pero parece que se viene Zona 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 bastante jodida La verdad Se podría mover Está ya bien La verdad Ahora Ahora A ver ¿Qué sabes hacer? Voy a pillar esto Me están disparando Me están disparando No sé de dónde exactamente Ah Este de aquí De granse Vale Hostia Vale Vamos a recargar Vamos a recargar Los están reparando ya No quiero saber nada Voy para adelante Vamos 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 Dentro del autobús No hay nada Vale Aquí están los infectados Que nos hablaba Que nos hablaba Joder Tranquilo Tranquilo Tanta sangre derramada Por la mutación De los Voy a echarme uno Pequeñito Dudo mucho Que Petrov Tupida en mente Ese resultado Vamos allá No es genetista Ni cultiva plantas No pudo predecir Todas las consecuencias De la avería Entonces ¿Por qué cojones Lo hizo? Menuda masacre Y los que tienen brotes Por cabeza Han muerto dos veces Primero Por ellos Y por nosotros Si, exactamente Vale, aquí hay un mutante Que se joda Petrov Está muerto Me da pena la gente Si no abandoné El servicio Después de la guerra Fue para impedir Que volviera a pasar Algo así Y ahora Mis más sinceras Contonencias Por todo lo aburrido No hay por qué no Pues ha muerto Ah, mierda Oh, pero qué No Qué mal, tío Hostia Vale, vamos a pillar Todo lo que hay por aquí Tranquilamente Mira, aquí hay un cofre Y así me lo salto ¿Cómo se pasa por aquí? Aquí Vale Vale, de momento Viendo que pasa Es que me he gastado Ya la mitad De cartucho de fuego Pero bueno Por cierto No haber pillado otro ¿Verdad? No No, no, no lo quites Ponlo Ponlo Ahí, lo he quitado Sin querer Vale Por aquí Cositas Para el personaje Que ya lo tenemos Chetado bastante Al personaje La verdad Por aquí más El arca Lo tengo de 3% Por cierto Sí Vale Voy a recargarla De hecho Vale Me están viniendo Pero de chill Eso es Vale Aquí hay otra Aquí escondido Vale Vale Plota Todo bien Esto que es Me marca aquí Algo Me marca un coche Aquí ¿Puedo conducir Con el coche? ¿En serio? Como mola Pero esto hace algo Hostia, que bueno Ah, que hay un plus Aquí Siguiendo Pero esto es opcional ¿No? Entiendo que sí Bueno, el coche Lo tengo reventadísimo Ya Hostia, es que troleada Aquí al lado De los dos mutantes No me jodas Tío Vámonos Vámonos Guau 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 ¿Cómo salgo? Vale, me voy No, no te creo He troleado Tío, estaba ahí ya Era el polímedo, ¿no? Qué bueno Lo del coche ¿Eh? ¿Cómo mola? Claro, si te quieres Atar todo el combate Puedes pilar el coche Y pilarte Pues lo he visto Con el escáner ¿Eh? Si no, te lo saltas Oa, pero he troleado ¿No? A lo mejor con suerte Empiezo ahí A ver dónde empezamos Desde el principio, ¿no? Desde... Ah, qué putada, tío Bueno Vale, mira Parece que hemos pasado Sin pena ni gloria por ahí Así ahorro balas Ah, tío Qué gracia Lo habíamos hecho bien A la primera Y he troleado Justa final La sangre derramada Por la mutación De los brotes Dudo mucho Que Petrov Tuviera en mente Ese resultado No es genetista Ni cultiva plantas No pudo predecir Todas las consecuencias De la avería Entonces, ¿por qué cojones Lo hizo? Menuda masacre Y los que tienen brotes Por cabeza Han muerto dos veces Primero los mataron Los robots Y luego yo Desde una perspectiva moral Los actos de Petrov Son injustificables En eso estamos de acuerdo Que se joda, Petrov Está muerto Me da pena la gente Si lo abandoné El servicio después de la guerra Fue para impedir Que volviera a pasar algo así Y ahora Es más sinceras condolencias Por todo lo ocurrido Camarado mayor Vale Vale De chill Ya sabemos que el coche Está ahí O sea, que ahora lo pillamos Y vamos a ver Si se me da mejor De esta vez La verdad es que la conducción Es bastante trambólica Pero bueno Supongo que también Está hecho un poco aposta Aquí está el plus Pasamos Vamos allá Aquí me he hecho Antes también Vale Ah Me cumean No 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 Vámonos Ahora Ahora F F F F Frena ¿Sabes? ¿Sabes? Vale Y ahora como me meto Vale Ya está Ya está Casi la vuelvo a liar Oye Pero aquí ¿Por dónde es? O sea Me he metido aquí Pero ¿Por dónde tengo que salir? Ah Por aquí Que esto es solo para subir Pero esto Ah Que me ha seguido el plus Hasta aquí De obligarte a entrar en colectivo ¿Verdad? Petrov no se equivocaba en eso Vale Pues entonces le ha liado No del todo Si no estoy dentro de colectivo ¿Cómo va a saber colectivo que existo? Es muy sencillo Oye Escúchame Digamos que pasas junto a un robot Que te identifica como Tengo tres pluses Diecisiete mutantes El robot no recibiría orden O sea Entiendo que eso está hecho Para que pases de largo O sea Es imposible de que De que ganes Vale Pues llegamos aquí Hostia Polimero rojo Cuidado Entonces ¿A qué viene tanto alboroto Con los anillos? No estoy seguro Quizá sea cuestión De comodidad Guay Me viene el plus ¿Qué tengo que hacer, tío? Ah Que es para este lado Guay Aquí hay un punto de guardado Que no sé si pillarlo A ver Guardo Ah, no Que esto es una No hay No hay teléfono aquí Guay El plus no puede entrar Menos mal Ah, sí que puede entrar Charles Los yankees No dejan de imponer Sanciones a nuestros robots civiles ¿Por qué lo hacen? ¿Sospechan algo? Su gobierno tiene ciertas sospechas Pero, tío ¿Esto qué es? Qué locura es esta, tío Sí, su trabajo es preocuparse Por la seguridad nacional Pero no tienen ninguna prueba sólida Eso significa que les faltan argumentos En los que apoyarse, ¿no? Sin duda Por eso precisamente Provocó Petrov La avería Hola, gente Hola, hola A este lo mato por la cara En plan como ahora ¿Quieres decir que los trabajadores yankees Quieren prohibir nuestros robots Porque les quitan trabajos en las fábricas Y los capitalistas Quieren más robots gratis Para librarse de los trabajadores De una vez por todas? Eso es El gobierno estadounidense Recibe presiones Desde ambos bandos Así que imponen sanciones Vale, no pueden entrar Ok Vale Bueno, pues hemos hecho aquí Un espirran Ellos mismos impiden Que la clase obrera desaparezca Pues estupendo Estamos con los trabajadores Cuantas más restricciones Impongan Una grabación aquí Menos habrá en puntos clave De sus estructuras públicas Cuando se lance colectiv Así que el gobierno soviético Quiere tantos robots civiles En Estados Unidos Como sea posible Cuando se active El modo de combate Así será mucho más fácil Y como entró Esto no es una base secreta Esto es Listo de esa forma Tiene sentido Tenemos aquí un poquito de lore O va a ser Información banal Como siempre Director a medida Clapdia Tesoro mío Te entiendo Pero cada día Llegan más y más pacientes De Pavlov Hay demasiados Y yo tengo mis límites Mi equipo de bufones No cuenta Como médicos No valen para nada Hagamos una cosa Me quedaré con el caso Más interesante Y espero que Colectiv Pueda hacerse cargo De lo demás Nada pues nada Esto de lo mismo Me realizan hasta el punto De bloquearme Las autopsias certifican Torturas cada vez Más brutales Y llegan más Todos los días A este paso No quedará nadie Que en Colectiv 2.0 Puede iluminar Solo quedarán cadáveres Flácidos y espantosos Junto Justo Los que te encantan Tesoro mío Piensa que vamos a hacer Al respecto Ya que eres la directora médica O sea que estaban Torturando Y Experimentando Supongo con gente También Mira ahí hay un cofre Que no hay si pillarlo La verdad No somos carniceros Y esta es la grabación Que hemos pillado Vale Está borracho Cadáveres de sobra Para toda una vida Este sitio Parece una clínica Normal No tenía ni idea De lo que era No te dio una pista El hecho de que sea Un complejo Exactamente Esto es un poco verde Para ser guardia Sobre todo En un hospital Mira No somos carniceros Como esos científicos No estamos aquí Para matar a nadie Solo para impedir Que se escapen No pasa nada En serio Vale El plus sigue ahí fuera La autolisis comienza Entre 7 y 10 minutos Después de la muerte Muy bien Seguida de defecación Entre el minuto 3 Y el 5 Joder Que putada El rigor mortis Se produce Entre las 5 y 6 horas Posteriores Busco la entrada secreta Por favor Dale complejo Hola Pero que haces Bueno Sigue lo tuyo Con la descomposición Vale Sigue a lo tuyo Con la descomposición La autolisis Bueno Voy a darle a ver Si me da información Sobre la entrada La que buscamos Pero que Estoy contando Contando Todo se debe calcular A conciencia Vale La precisión importa Observar los detalles Es fundamental Para el éxito Soy científico Debo todo De una pago De posible ¿Qué sentido tiene esto Si ni siquiera Puedes registrar Tus observaciones Si ya estás muerto Sí, claro Sí, ahora mismo amigo Ahora me quedo Y registra su avance Y registra su avance Te las apañarás No Vale Voy Me has hecho perder La calma Ok Vale, otra grabación El largo camino de la ciencia Limpia Concéntrate Ten controlada Esa incisión Vale, un momento Concéntrate Están operando a alguien Mierda Aplica presión Uy, lo pierden La ha liado No, la ha cortado mal Los tejidos No volvieron a absorber El polímero Así que creó Una cavidad patológica Tienen ódulos Como este Por todo el cuerpo ¿Qué pretenden sacar De la gente Esos cerdos desalmados? Quizá tengáis razón Camaradas Pero no os incumbe Haced vuestro trabajo Soldado Trae al siguiente Sí, camarada coronel El polímero Debe ser absorbido En caso contrario Salvad a quien podáis Vaya, vaya Limpiad Esto Caso peculiar Camarada House Hoy ha llegado Un paciente de Babilov Los chicos y yo Hemos hecho apuestas Sobre lo que Los jefazos de diagnóstico Le iban a legión Toda la información Sobre ella Es alto secreto Te va a encantar Sistema nervioso Extremadamente afectado Por toxinas antinaturales Degeneración progresiva Del tejido muscula De dificultad de respiratoria Coma Es que desimbécil Forma una persona Se está muriendo Trae me la valoración Inicial a lo mismo Vale Aquí parece que Cada uno Sobrellevaba las cosas Como podía Un poco Vale ¿Cómo cojones? Encuentro yo Algo aquí Entro Me da un poco La impresión De que voy a tener Que volver a salir ¿Verdad? Al exterior ¿O qué? Saharov no ha muerto Camarada Saharov vive ¿Qué? ¿Pero tú quién eres? ¿Y de quién hablas? Exacto Vale ¿Cómo que vive? ¿Cómo que vive? En teoría Saharov murió Hace unos años En un desgraciado accidente Vale Pero no es verdad He estudiado los documentos Y en los artículos Más revolucionarios Se observa claramente Su participación Vaya Personal Por así decirlo Trabajé con él Personalmente Y conocía bien Su estilo Comentarios Mordat Está vivo Solo albergo Una duda Si Steve Teco A mí me pinta Teoría de la conspiración En este momento Cuesta saber Quién vive Y quién no Sí, la verdad Es que sí Eso es verdad Pues Ahora mismo Estoy un poco Perdido La verdad Parece que tengo que ir Hacia arriba Lo que no sé Es cómo subir Estoy dando vueltas ¿No? Porque ninguna puerta Ah, mira Aquí abajo Uh, cuidado aquí Vale, vale, vale Pues para arriba No es Entrada por la fuerza Tengo malas noticias Pavlov acaba de enviarnos Un mensaje Diciendo que tienen Un pene diminuto También dice Que hay que trasladar El caso Ni hielo Para el laboratorio Subterráneo Vale ¿Estás mal de la azotea? Es que has perdido El juicio Gregory Pavlov Es una instalación Muy segura Todo lo que entra allí Vuelve una bolsa negra O regresa aquí Para morir En la mesa de operaciones Vale Me parece que aquí Ya es como que He hartado Un poco He intentado Me parece que Entrar a la fuerza O algo así Estaban hartos De ver los experimentos Y de que la gente Mudiese aquí Vamos a bajar Charles ¿Qué es este sitio? ¿Para qué sirve este complejo? El complejo Pavlov Es el origen Bueno Volvemos Volvemos A una zona cerrada Hemos ruseado Que flipas Con el coche El puente No sé si había que hacerlo así O no La verdad Pero bueno Yo lo he hecho así He hecho un Un corre Y deja todo atrás No solo se emplearán vehículos Por supuesto Harán falta Naves Y exploradores Pero luego ¿Qué? ¿Qué pasará Cuando los humanos Pisen Marte? ¿Aquí crían animales Para Marte? Sí Entre otras cosas Además de criar Nuevas especies Adaptadas A las condiciones De Marte La ciencia soviética Busca formas De hacer el planeta Como más habitable Para el hombre Entonces ¿Nos van a dar Branquias Para nadar En océanos de gas? Los océanos de gas Están en Júpiter Mayor En Marte Hay bajas temperaturas Y huracanes letales Pero básicamente Es lo que dices Los límites De tu especie Aún no han sido estudiados Entonces Los avances médicos Y los sistemas De soporte vital Bueno Buena recibida Así es Comarada Mayor No que me caigo Buen recibimiento Joder Vale hay un tío Que se ha muerto Allá abajo Voy a entrar aquí Lo primero Y guardar Básicamente No me fío De lo que me vaya A encontrar aquí Bueno ya viene Un mutante también Vamos a guardar Vamos a guardar Antes de hacer nada Guardamos Vamos a mirar Si nos podemos mejorar Algo Con nuestro amigo El guante Vale A ver Personaje Yo creo que aquí Ya no me interesa nada Quizá esto de aquí Pero La capacidad de eso No sé No sé qué significa La verdad De la telequinesis Que tenemos No No quiero que me absorba vida Porque no voy a dar cuenta Esto es Si Esto si Aumentar Elevar Enemigos pesados Si 100% Una mejor del guante Que reduce el tiempo de espera Para que se regenera Más rápido Los enemigos aferrados Con telequinesis Más rápida En parte Es una energía Pero no sé si es que Es que la sobremos nosotros O no Esto vale Esto si que me lo voy a poner Vale Y energía del personaje Vale Elemento no disponible Ah porque Esta no la tengo tampoco Vale Venga eso también Energía reciclada Está guay Y ahora de armas Tenemos algo Creo que no ¿Verdad? Porque no me suena haber encontrado Ningún plano de nada Así que no Aumento de cadencia de fuego Y aumento de precisión Aumento de daño Aumento de daño A robots Vale Me sirve Me faltan tuercas Vale Poco a poco Poco a poco No tengo prisa ¿Verdad? Y de la kalashnikov Creo que subimos El daño al tope Casi todo lo que pudimos ¿No? Velocidad Apuntado Y la cadencia de fuego No quiero nada De las dos cosas Con la culata Que nos da Reducción de retroceso No puedo Porque me falta Chatarra Y aquí tengo Otro aumento de daño Vale Ok Bueno Guardamos Bueno Voy a revisar también Lo que tenemos Joder Siempre se me olvidan Vamos a revisar El inventario Para vaciarlo Y para pillar cositas Esto lo quito Esto me lo pongo Cuatro vidas Está bien Vamos a juntar Las balas de escopeta Vale Está bien Y vamos a ir así ¿Verdad? Hasta que se nos gasten Vamos allá Vale Vamos a explorar Aunque sea un poquito Esta parte ¿No? Vale Aquí parece que tendremos Que venir al final De hecho Pinta zona Zona difícil Todo lleno de plantas Y demás Vale Viene nuestro amigo El mutante De una Le reventamos Con el fuego Me mola Esto O sea Que música Ardo Que temardo Madre mía Que temardo de metal Creo que era el de Doom El que hace la música De este juego Si no recuerdo mal Se nota Por lo que sea Por lo que sea Se nota Lo que está Un poco alta La música Me parece a mí Ok Estaba aquí detrás Lo siento amigo Te estoy salvando De que te transformes En un mutante Vale A ver Si que digo El notas Por favor Déjeme Vale Vuelve El temazo Ok Madre mía Limpiar Esto me va a costar Ya Vale Vale De chill Vale Aquí hay cositas Aquí hay cositas Y me gusta ya A ver Si se puede entrar Vale Madre mía Con la música Mira tú Vale Aquí tenemos El baño Con cositas No decide Que salga Un bicho Por aquí Del baño Ya no lo hicieron Vale Esto ya está apareciendo Un poco Puede aparecer ¿Verdad? Porque Aunque ya me idea De donde sale Toda esta gente Otro mutante Pero que Que está pasando Tío No Dos para arriba Voy a arrancar el corazón Ahora Ahí va No Me he caído Tío Que troleada ¿Dónde se sube? Vale Por aquí Buah Hola Amigo Déjame pasar Tío Obviamente Voy a borrar Toda la munición Que pueda Porque he visto Lo he visto Vale A ver No sé si estoy haciendo Yo algo mal Se ha quedado Cuajadísimo O simplemente Estoy atrayendo A todos los mutantes Que hay En el complejo Aquí arriba Por algún motivo Que desconozco Estaba ya Seco Estaba ya De que había Tantos bichos Que ya Creo que ya No podía Respondearme Vale Vale Parece que ahora Sí que ha acabado Ya esto Uy Ahí hay un túnel Wow Bueno A ver No ha sido difícil Lo reconozco Tenemos muchas Curaciones Ahora iremos A dejar Vale Todo esto Se puede abrir Cápsulas Gránicos Vale Esta donde Leche Una grabación Vale Diario de Villoc Eres increíble Profesor Admiro la elegancia Y la lógica De tus cálculos Y soluciones Tu trabajo En la adaptación Polimérica Mimética Es una gran Contribución A la ciencia Muchísimas gracias Con el túnel Entramos a la habitación Pensado Vale Perdona ¿Quién eres? Ivan Vikov Ayudante De laboratorio Junior En el complejo Pavlov Estoy en los archivos Pero mi sueño Es trabajar a tus órdenes Me fascina Tu obra Si bueno Tu pasión Es encomiable Pero también Un poco preocupante Oye El de los polímeros Es un campo científico Con gran potencial La bodega Estás dando la imagen Que la de los guantes No me lo parece A mi Esa imagen Mato de doblaje ¿Verdad? De nuevo Dentro de un mes Y ya veremos Que se puede hacer De momento Discúlpame La ciencia Me llama Hostia Que más rollo ¿Verdad? Por la cara Vale No sé por qué Esta sala Está hecha como Aposta para que De mal rollo ¿No? Como ahí Con los efectos De la luz Y todo eso Vale Pues No sé cuánto Llevamos Lo mismo Lo dejo así Cortito Con la bienvenida Con nuestra aventura En coche Y con la bienvenida Aquí al complejo Pavlov este Creo que está bien ¿No? Después de haber Hecho la limpieza Bueno Algo interesante Datos eliminados Uh Alguien ha eliminado Todo lo de aquí En caso de emergencia O de una posible Filiación Se debe eliminar Todos los datos Almacenados Interesante Espera que no hay Para lo que están Investigando Ni nada ¿No? Vale Pues sí Entonces creo Que lo vamos a dejar ¿Vale? Y esto Por aquí Por donde he enterado Vale Vamos a guardar Vamos a Hacer un poquito El inventario Y lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Aunque sea un poquito Un vídeo más corto Seguramente Pero creo que está bien Así ya en el siguiente vídeo Nos intentamos hacer Todo el complejo Del tirón O todo lo que podamos Vale Molición de pipa Vidas Vale O en algún momento Tendré que ordenar Esto es lo mismo Lo hago Fuera de cámara Ponerme Las armas Por ejemplo Arriba Esto aquí Esto aquí Y ordenarme Un poco el inventario Porque si no Me hace un poco Locura Encontrar Todo Vale Cartuchos de acá A ver Tenemos muchos Y no tenemos muchos A la vez Voy a Volver a ponerme La pistola Y voy a intentar Lo que pasa Que hay muchos enemigos No sé si la pistola Me da para tanto Pero si podemos ir ahorrando Balitas Estaba bien Porque ya digo No sé cuánto queda de juego No sé cómo Cómo va a ser la recta final Y prefiero ir con munición de AK Desde luego Que munición de pistola Así que vamos a intentar Tirar todo lo que podamos Además con el arma Melee Los enemigos Estos los derrotamos Bastante bien A una mala Me puedo craftear Creo que me renta Craftearme Un cartucho de fuego Y ya está Lo he dicho Lo mismo Esto lo ordenaré yo Fuera del vídeo Vale Para los siguientes vídeos Tenerlo un poco ordenado Y que no me cueste Tanto mirar las cosas Y Fua Bonita ruseada Ha estado guay Lo del tema De poder pillar el coche Parece que es opcional Realmente Tiene pinta de que Te puedes enfrentar A todo lo que hay en el puente Pero es un poco locura No sé cómo está En otros niveles de dificultad Pero ahí había En un momento Hemos tenido dos Pluses Como tres o cuatro mutantes Es una locura Así que es verdad Que creo que el plus Nos ha seguido de más Porque yo creo que Al subir por el polímero No tiene que habernos seguido Y es como que No sé si se ha bugueado O a lo mejor Si que está hecha puesta Para que nos siga hasta aquí No lo sé Pero Creo que ha habido enemigos Que nos han pillado el target Demasiado tiempo Y como que nos han sido Demasiado tiempo No sé si el juego Estaba pensado para eso Y hemos acabado Con la base rodeada de Hemos entrado al complejo Con todo rodeado de enemigos O sea que Luego al salir Va a ser interesante Quiero pensar que Respawnean Y que no se quedan ahí Pero bueno Eso ya es problema Del futuro Mientras A seguir por aquí En el complejo subterráneo Y nada más Pinta guay Pinta guay Toda esta recta final Y espero que no La verdad Espero que no estropeen El juego al final Que den alguna mínima explicación De lo que está pasando Que no lo dejen ahí Súper abierto La verdad Estaría bien Un final decente Estaría guay Así que nada Como siempre Muchísimas gracias Por el apoyo Por ver los vídeos Y nos vemos Chao chao